Estás en Mérida, en Campeche, en Quintana Roo. ¿En qué parte de este recorrido está Sara Pablo? Qué gusto. Buen día, Sara. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenos días. Te saludo desde la estación del Tren Maya, San Francisco de Campeche, donde hace unos minutos concluyó la conferencia de prensa y bueno, pues con ello pensamos una especie de inauguración dentro de la mañanera porque no habrá ningún otro acto simbólico. Decirte que bueno, pues es aquí justamente donde iniciará el presidente López Obrador este recorrido por este tramo 2, 3 y 4 del Tren Maya que será puesto en marcha el día de hoy y que bueno, pues a partir del día de mañana ya los ciudadanos podrán tener acceso a él. El presidente de la República estuvo acompañado por los representantes de las empresas en esta conferencia de prensa y bueno, pues decirte que como un acto simbólico se develó justamente esta placa donde están los nombres de las empresas que participan en estos tramos, Motengil, Grupo Carso, Atvindi, ICA y Alstom, que bueno, pues es la empresa que realiza los trenes y es justamente con la develación de esta placa a las 9.26 de la mañana como se inauguró, digamos, este tren porque no habrá ningún otro acto formal al que estemos convocados. Nosotros vamos a acompañar al presidente López Obrador, los reporteros, iremos en el cuarto vagón de este tren. Únicamente funcionarán en principio seis trenes en este tramo que va justamente de Campeche y que llegará hasta Cancún el día de hoy, un recorrido de aproximadamente seis horas parará el presidente López Obrador en Mérida, donde se va a inaugurar un sistema de transporte ahí en Mérida con el gobernador Mauricio Vila-Dosal. Y bueno, pues ahora el presidente López Obrador seguramente está desayunando en este ajuste de tiempo después de concluir la conferencia mañanera y bueno, se dice que posteriormente habrá algunos paquetes para las personas, algunos otros tipos de boletos. El presidente López Obrador ha garantizado que los precios pues serán accesibles y que siempre se va a garantizar que esté por debajo del costo del autobús. Por lo pronto hoy este tramo de Campeche a Cancún y se espera que el 31 de diciembre se ponga en marcha ya de Palenque hasta Cancún. Se están entregando junto con la compra de los boletos estas guías del Tren Maya que es pues todo lo que podrán ver los ciudadanos que puedan hacer este viaje a bordo del Tren Maya y a qué tipo de lugares podrán acudir de acuerdo a cada una de las estaciones. No se dio a conocer hasta ahora pues en cuanto va la inversión destinada al Tren Maya dijo el presidente López Obrador que en su momento se dará a conocer pero bueno, pues se presume como una obra que sin duda va a impactar y que se busque, genere desarrollo también para todas las comunidades y aquí en el sureste mexicano. Muchas gracias, muchas gracias Sara. Un abrazo siempre con mucho cariño. Gracias Sara Pablo. Gracias se fue Sara Pablo y gracias por las llamadas, no quiero ser injusto pero...